Una de estas noches Yo voy a ratarte Voy a seducirte Voy a rinconarte Como una gatita Llegaré de un salto a tu balcón Miau, miau Y con mis caricias ya Verás que te hago ronronear Miau, miau Quieras o no quieras Tú serás mi gato malandrí Una de estas noches Con mi serenata Mostraré las uñas Tú no te me escapas Con un mojidito ronco Me dirás al fin que sí Miau, miau Una luna llena nos dará La luz para el festín Miau, miau Y en algún tejado Tú y yo Haremos el amor Miau Pata con patita La cola al viento Vamos tú y yo Miau, miau Y soñamos con tener Gatitos de todo color Miau, miau Quieras o no quieras Tú serás Mi gato malandrí Alguien nos arruina Nuestro amor de gatos Porque desde arriba Nos calla un zapato Y desde el tejado El gato y yo Rolamos un balcón Que con pasión Y pasado el susto Otra vez Comienza el festín En el jardín Pese al zapatazo Siete figas Tiene nuestro amor Gatitos de todo color 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 El Gato del Juego